Hello, hello, mis queridos cotorines, mis queridos periquines. Saluditos para todos y lo prometido es deuda. El día de hoy vamos a hacer un video con periquitos de suscriptores. Son imágenes y algunas son videos que me han enviado los suscriptores y que están de acuerdo en que hagamos este video. Así que estén atentos para que vean si salen sus periquitos en este espacio muy especial de los periquitos de Ebi. Y comenzamos con este ejemplar de nuestro amigo y suscriptor Iván Olvera. Él me envió esta foto. A mí me gusta mucho en lo personal este periquito. Quiero pensar, puedo estar equivocada, que tal vez es un Lassewink. Ustedes pueden ayudarme o desmentirme. También me comentaba que tiene todas estas crías de píos dominantes, que son las crías que le resultaron en el aviario en esta temporada. Saluditos Iván y gracias por compartir conmigo las fotografías de tus ejemplares. Este hermoso ejemplar es de Hendry. Me comentaba Hendry que en esta fotografía el serio del periquito se mira color marrón porque no está en celo. Pero que cuando está en celo, este periquito inglés perlado en línea verde se le pone azul intenso. Más adelante me mandó una fotografía donde su serio ha cambiado después de unos días. Y aquí se encuentra con su pareja, que es una azul opalina. Y que creo que también es rostral. Imagínense las crías que le van a sacar si llegaran a reproducirse esta pareja de periquitos ingleses. Dejen sus comentarios acerca de lo del serio del periquito. Como pueden notar aquí, en los orificios se le mira una expresión azulada y en la parte de abajo se mira color marrón. Así que dejen sus comentarios y qué opinan al respecto. Este periquito también es de nuestro amigo Hendry. Y aquí se puede ver la diferencia de los dos periquitos ingleses y el periquito australiano que está al lado derecho de ellos. Y sorpresa, sorpresa. Este periquito pues ya saben de quién es. Es de mi amigo, suscriptor y colega, youtuber Lucho Animals. Que ya saben que yo siempre les estoy recomendando. Miren su canal, visiten su canal, suscríbanse a su canal y den like y compartan. Y mención honorífica para esa gran sonrisa de mi amigo Adrián Palma de Colombia, que nos mira desde Colombia. Su canal se llama Fundación Arte Colombiano. Pueden visitar y suscribirse a su canal. Él tiene un periquito que habla. Sí, un periquito que habla. Si han escuchado a R2-D2, pues es casi lo mismo. Este periquito habla como si estuviera susurrando en muchos idiomas. Está muy bonito. Y les recomiendo que vayan y lo visiten para que miren a este periquito. Y que estoy muy segura de que les va a gustar. Saluditos, Adrián. Estas crías son nada más y nada menos que de mi amigo Rodrigo Osornio. Y que hemos estado compartiendo algunas fotografías. Me envió estas fotografías de cómo iban sus nidadas. Yo pienso que sus periquitos ya están bien emplumaditos. Y también les quiero mostrar una voladera que me compartió. Miren nada más cuántos periquitos. Qué grande. Qué bonita voladera tiene Rodrigo Osornio. Creo que muchos de nosotros queremos tener algún día una voladera así. Y también me compartió algunas de sus creaciones. Esta jaula que la hizo para las crías. Y está muy padre. Está muy grande sobre todo. Podría tomarse también como una voladera. Saludos, Rodrigo Osornio. Y gracias por ser parte de mi canal de periquitos. Leticia Baños también es una suscriptora de los periquitos de Eddy. También es mi contacto en Facebook. Y hemos estado compartiendo también algunas fotografías. Me comentaba ella que le acababan de nacer algunos pichones. Y no sabían si eran machos, si eran hembras. Miren nada más qué bonitos. Creo que son unos perlados. Pueden confirmar. Dejen sus comentarios. Todos están muy bonitos. Solo que en estas fotografías los periquitos tenían muy poquito tiempo de haber nacido. Así que era evidente que necesitaban más tiempo para poder saber qué sexo iban a ser. Pero todos están muy bonitos. A mí me gustan mucho los periquitos de línea verde, los periquitos lutinos, los periquitos que irradian color. Porque como ya saben, en mi aviario predominan los albinos y los píos en línea azul. Saludos a Leti y gracias por seguir mi canal. Aquí están los ejemplares de Santiago López. Creo que es un diluido azul a las grises, ya que tiene sus gulares azul oscuro, pero no está muy intenso. Este es un clásico en línea verde, rostral, que también está muy bonito. Es macho porque su serio nos dice que es macho. Aunque ya saben que siempre los periquitos nos tienen muchas sorpresas. Y aquí tenemos a los periquitos de mi amigo Omar López. Saludos Omar. Esta es una fotografía en la cual él quería... Estaba decidiendo más bien cuál periquito iba a elegir. Y creo que se quedó con el segundo. Porque él estaba buscando un periquito en línea verde y que fuera perlado. Y ese periquito le gustó mucho. Ese periquito es muy, muy especial. Espero que en algún momento Omar nos envíe fotos y nos cuente la historia de ese periquito. Que es una historia muy sorprendente. Yo me sorprendí mucho. Pero lo vamos a dejar en incógnito. A ver si Omar nos quiere compartir fotografías de lo que le sucedió con su periquito. Saludos Omar. Y estas son las cajas. Los nidos de caja que estoy usando en la actualidad. Estos nidos están en el aviario de Felipe López. Así lo encuentran en Facebook. Esta es la jaula que me vendió justo antes de que me la vendiera. Él se dedica a hacer este tipo de jaulas. Las hace para periquitos, para ninfas, agapornis, conejos, gallinas, gallitos, kikiriki, ratones y no sé qué más. Pero él es un gran artista y se dedica a esto. Si quieren tener o contactar pueden encontrarlo en el área de Tijuana. Estas fotografías que les estoy mostrando es de un criador de Tijuana. Él se dedica a, bueno no sé si se dedica a eso, pero yo le pregunté por algunos ejemplares que estaba dando en sesión. Y por ahí tengo algunas fotografías, pero no las tengo en este momento. Y este es su criadero. Son periquitos ingleses y es una persona muy, muy de fiar. Así que es un proyecto que tengo para más adelante. Así que les sigo compartiendo. Y este también es un periquito que quiero adquirir. Ya sea este periquito u otros que les voy a mostrar en este momento. Soy apasionada de los Texas. Me encantan los Texas. Me gusta, me gusta. Ya sea que sea opalino como el que está a la derecha o que sea como el que está a la izquierda. Y aquí les muestro lo que les comentaba. El de la derecha es un Texas opalino. Y el de la izquierda es un Texas que no es opalino. Así que es un proyecto que tengo para el futuro, para más adelante, ir mejorando las especies, ir mejorando los ejemplares. Y que principalmente lo que quiero es tener por lo menos una pareja de Texas y tener una pareja de arcoiris. Así como también una parejita de ingleses. Quiero comentarles que no ha habido mucha novedad con estos dos chicos. Así que los vamos a dejar un rato solos para ver si se animan a cortejarse el uno al otro. Gracias a los suscriptores que han enviado sus fotografías, a los que han enviado sus videos. Y no olviden dejar sus comentarios. Y aquí nos seguimos viendo en los periquitos de Edi. Saluditos. Sayonara. Adiós.